Oye Este sentimiento Es grande, profundo Y me quema por dentro Yo sé que es amor Siento Que cada día te quiero más Sé que en mi mente siempre estarás Y que por siempre para mí serás Tengo Que aprovechar este momento Porque Tú ya muy pronto partirás Y sufro Esperando que pase el tiempo Añorando ese día Esperando el momento En que a mí volverás Cuando Estés muy lejos Te acordarás De que en mi mente Tú siempre estás Y como un niño Vas a llorar Siempre Reposarás en mi recuerdo Porque Eres mi hombre ideal Juntos No importa la distancia o tiempo Mi vida, mi alma, mi amor, mi cariño Contigo estarás Siento Siento Que cada día te quiero más Sé que en mi mente siempre estarás Y que por siempre mío serás El morro de amor Es el que tú has dejado en mi Mi vida, mi amor, mi amor, mi amor Mi vida no es vida Desde tu partida Tengo que aprovechar Este momento Porque Muy pronto Y debo esperar Que pase un tiempo El brujo de amor Es el que tú has dejado en mi Mi vida no es vida Desde tu partida Te veo en mi cuarto Te siento en el viento Cada vez que estoy sola Recuerdo con amor Los bellos momentos Tengo el lujo de amor Es el que tú has dejado en mi Contigo aprendí lo que es el amor Reclamo de tu cuerpo Es la pasión El brujo de amor Es el que tú has dejado en mi Sin ti mi vida no tiene sentido Regresa pronto a mis brazos, cariño El brujo de amor Es el que tú has dejado en mi Sé que en mi mente Sé que en mi mente siempre estarás Y que por siempre mío serás Hasta la eternidad El brujo de amor Es el que tú has dejado en mi En mi Mi vida no es vida Desde tu partida Ah, 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 ah Gracias.